Bien sabemos que en este momento, por ejemplo en Paraguay, la lucha contra la pobreza se convirtió en la lucha contra los pobres. Entonces no hay una lucha contra la pobreza en Paraguay. Entonces este secretario general de Naciones Unidas vino a felicitar a Horacio Carte por su lucha contra la pobreza. Y mientras miles de compatriotas estaban muriendo de falta de salud, falta de educación, falta de vivienda, falta de trabajo. Entonces, por ejemplo, la lucha contra la pobreza no existe en Paraguay. Y también le felicita en este momento su lucha contra el narcotráfico. Y mientras nosotros sabemos que en toda la institución y en nuestro país está minado por narcopolíticos, incluso en el Congreso Nacional. Entonces, y en este momento el señor Juan Quimón viene a felicitar a Horacio Carte también por su presencia en los consejos de los derechos humanos, por ejemplo en las Naciones Unidas. Y mientras acá en Paraguay se violan derechos humanos, individuales y colectivos permanentemente. Y por eso nosotros repudiamos la presencia y la palabra del presidente, del secretario general de la Naciones Unidas en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!